Yeah, es el decor carnal en el micro, 357 estudios, a huevo carnal, así se hace Venimos desde abajo, sin ningún atajo, lo que empiezo como un juego ahora es mi trabajo Nunca me relajo, cumpliendo mis metas, haciendo mi rap para toda mi raza No tomo descanso, en este ambiente, le meto macizo, se me hizo vicio, de aquí para arriba Ya no hay quien me pare, mire mi compadre, andamos con todo, llegué pa' quedarme Hágase pa' un lado, o lo dejo helado, esto no es un juego, ya está comprobado Lo que tengo hasta ahorita lo tengo bien ganado, nada he regalado, por necesidad Vamos avanzando, ya nos enfadamos, de estar estancados, pa' serte sincero, todo ha cambiado Libreta y pluma, fueron mis aliados, junto con el micro, le salí del hoyo, quise hacer lo mío Escuela de calle, es la que traemos, ya no la sabemos, polmillo afilado Pa' cualquier finanza, llámese la tranza, encierros penales, dejan enseñanzas De un barrio bajo, de donde yo vengo, de la nueva escuela, lo que represento Póngase atento, que esto no es un cuento, saludos pa'l barrio, no nos olvidamos Muchos que no están, a que recordamos, firmes siempre estamos Muchos no lo entienden, muertes por las eras, por las balaceras Cuerpos embolsados, por las carreteras, ADP la pagas, eso es lo que dicen Como quieran quiero, no nos aguitamos, venimos de abajo, haciendo relajo Pensando en mi familia, ellos son los primeros, cuando nadie creía, siempre me apoyaron En buenas y malas, siempre van a estar, me siento orgulloso, le salí del pozo Vamos poco a poco, no está nada fácil, pero hoy la llevamos A huevo mi carnal, el decoro en el micro, 357, así lo hacemos hermano Gracias por ver el video Gracias por ver el video